El huracán Delta trajo beneficios para la isla de las Golondrinas. En la zona oriental se tuvo recuperación de playas con arena y esto es una buena noticia para el destino turístico que vende sol y playas. Dio a conocer el director de zona federal marítimo y terrestre en el municipio Ricardo Lizama Escalante. Agregó que el mantenimiento para los miradores ya está programado y los recursos ya están etiquetados para estos trabajos. Y somos muy afortunados y hay que decirlo así por dos temas. Uno, que el impacto del huracán a nosotros si bien nos afectó, no con la intensidad que esperábamos. Y dos, el tema de las playas que para nosotros es fundamental ya que pues obviamente vendemos playa a nosotros, a los turistas. Hoy no solamente no fueron afectadas a las playas, sino tuvimos una recuperación bastante considerable del área de playas públicas. Playas públicas, todos conocemos de qué estamos hablando, de las más visitadas. Playas San Martín, Chenrillo, Chumul y todas las que las familias cozumelenas y turistas nos visitan. Esos lugares han tenido una recuperación bastante considerable. No tenemos nada de sargazo, no tenemos basura y sí tenemos arena y muy bonitos los playones. Esto es una muestra de que pues la naturaleza también sabe hacer ciertas definiciones en cuestiones de sus impactos. Y hoy hay que ser agradecidos con ella y hay que seguirla cuidando. Sí, por supuesto que viene a beneficiar porque esto se va a estar publicitando y obviamente los turistas buscan sol y playa y hoy cozumel tiene sol y playa que ofrecerle a los turistas. De hecho, en estos días se pretendía hacer la segunda, el segundo mantenimiento del año de los miradores y obviamente por las condiciones se tuvo que posponer unos días. Ese recurso ya está, está etiquetado, ya está trabajado por obras públicas, que en los próximos días ya se estará ejecutando. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo. ¡Gracias!